Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Hola chicas Bueno, ahorita vamos a aprovechar en salir a comprar unas cositas que falta Ya que, bueno, ahorita son las 10 y 28 de la mañana Así que, bueno, ya nos vemos de ahí Ahorita está que llueve, así que ojalá que no pase tan fuerte Pero que la verdad se han dicho que sí Pero ya les voy a comprar cinta porque las que ya compró Juan son bien difíciles de sacar luego Así que vamos a comprar otras que sean más, más este, como que más fáciles de sacar Así que nos vemos Ok chicas, cuidado, cuidado que se pase taifu, es peligroso chicas Cuando si te vas afuera, hay tres personas que han muerto Sí, eso sí, ha habido, dice, ahorita acabo de ver ahorita en Facebook las noticias de ahí Ah, de computadora Que hay varias casas que se han quedado sin luz Así que, tenemos miedo a eso, quedarnos sin luz Para eso queremos prepararnos, aunque sea para cocinar algo, comprar una cocinita de gas Este, la computadora la tengo que apagar, todo eso Y bueno, tener cosas de emergencia Así que chicas, nos vemos, adiós Bueno, ahorita está así la lluvia Ay, Dios mío Ahí está chicas, miren Han puesto cinta Nos hemos venido a ratito al McDonald's a tomar desayuno, pero ya se había acabado ya Hasta las once nada más de la mañana Así que vamos Bueno, yo pedí un café con leche Este de acá es orangí, para ustedes ¿Frío? Sí, hija, porque no es caliente Toma, Amy No, la Amy está el grande porque ella pidió, ella no pide ceto ni de niño Sí, ya sé Espérate, esto lo voy a dar ahí acá Esto es lo que le han dado a los bebés, aparte del juguete No se estique Bueno chicas, estamos pasando por acá Y acá hay un río Y el río, por lo que parece, se puede desbordar porque está bien lleno Está bien lleno Está bien lleno Ahorita no se puede ver, pero No se puede ver nada No se puede ver, pero sí está bastante Miren, no sé si se ven Ahí está, ¿ven? Y eso que todavía pues ni ha pasado Ni ven, todavía está lejos Pero está bien fuerte Nosotros vamos a ir a comprar este, la esencia de chicha morada Para prepararle a las chukisitas Ay amor, no sé Oh, siempre basureta Siempre nos perdemos cada vez que venimos Nosotros siempre, este, venimos acá a comprar chicha morada O sea, la esencia Y este, y siempre nos confundimos De calle No era pasando el puente El, el, ¿cómo se llama? Creo que tú te has equivocado, creo, de entrada Amor Me he equivocado, pero si no me he equivocado Me he ido al sitio, ¿no? Hi, hi, va Hi, está, va acá, está, va acá ¿Qué es que se quita y no? ¿Qué es que se quita y no? ¿Por aquí, por aquí, por aquí? A ver ¿Dónde vine? ¿Por acá, no? No, 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 acá ¿Qué es que se quita y no? ¿Dónde está? No sé ¿O de aquí? No, 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 no Tienes que irte para que vuelvas a salir de donde hemos venido Anda para la derecha De acá, de frente a la derecha Pero anda para allá, pero, claro Sí, sí, sí Sí, sí, sí De frente, de frente ¿Qué? Dan pena los pajaritos, pobrecitos Acá, derecha, derecha Para que salgas por el lugar Ahí vas a salir por el sugi La farmacia Pero es que te has dado toda esa vuelta, peor amor Te has equivocado Ve, dame que es mi culpa, papá, tú eres el que maneja Tú eres equivocado O la otra calle era que vendían esos moshi con fresa adentro No sé si existirá todavía esa Esa, esa, ¿cómo se llama? Postrería Creo que todavía, creo que sigue ese lugar Qué hija Como pueden ver acá, si está la lluvia ahorita Ahorita que vamos a volver a pasar y les voy a enseñar cómo está el río Pero es esta que llueve bastante Ahorita vamos a ver para que vean Para que vean Ahí está, ¿ven? Ahí está, miren cómo está el río Miren cómo está Está arriba, nos vamos a morir, Dios A ver cómo está Y eso, miren Lo que uno ve, pues, ¿no? Que, o sea, la lluvia comenzaba anoche Pero ayer algo comenzó a bajar Claro, pero ya hoy día empezó más fuerte Y está hasta esa altura Ya se imaginarán, pues Pero miren, la señora Allá con tremenda lluvia Está sacando a pasear al perrito ¿Dónde? ¿Cuál? Allá la señora está pasando el perrito Pero es que la verdad La lluvia está muy fuerte Como para sacar a pasear a los perritos Pero ya estamos parados Pero así está fuerte O sea, nos da miedo de que Creo que era de la altura de los espejos Del espejo que está allá Sí, 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 acá Acá, acá, acá Chicos Estamos venidos Amy no quiere bajar Amy se quiere quedar Y bueno Vamos a ratito A la tienda Ion A comprar cinta Porque no hay Las otras tiendas Están cerradas Viste el agua Que antes estaba Grande Sí Vamos a comprar Tape Bueno, tape Acá le dicen tape Y como vieron Pues está feo Entonces Queremos asegurar las ventanas Porque no quiero que vaya a pasar algo malo Ven chachita Ay Bueno André ya André 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 Chotamate Mira 500 yenes 500 yenes Mañana vas a comprar el oler Ahí está Juan Sellando las ventanas Porque hemos visto por todos lados Que están sellando igual Y como han visto Pues todos los supermercados Ya han cerrado Todo, todo Tienda, todo Gasolinería Todo está cerrado Así que Creo que Sí va a estar fuerte Creo No, crees no Sí va a estar Sí va a estar fuerte Y bueno Acá están mis chukis Que están que juegan un rato Tisha Hazlo aquí en la mesa Hija Porque el André Lo va a estar tirando André Toma Acá hay una Mira, vean Una fichita acá Chicas Este es el juguetito Que tenía Sasha En una cajita Chiquitita Todas son miniatura Miren qué bonito Pero esto de acá Se tiene que coleccionar varios Para que se arme Como que más grandecito Está bonito Miren Y está acá Se abre la puertita Acá Y esto La mamá Me compró Tienes que cuidarlo Pechachita Para poder Comprar los otros Y se pueda armar Más bonito Más bonito Más bonito Más bonito Más bonito La tisha Es esta La Emi también Tiene igual Sirenita ¿No es sirenita? ¿Qué? También es sirenita Bonitas son estas cositas Más bonito ¿Está bonito? ¿Sí? Bueno chicas Así está la calle Ahorita Supuestamente Dicen que se desvió Un poco Entonces ¿Para qué Nos asustaron tanto? La verdad Nos han asustado ¿Algo sale por allá? Nos han asustado mucho Hemos comprado agua Hemos comprado pan Mira Ahí se sabe Que se ha caído Un montón de pajas Algo se ha Ha destapado Parece Sí Algo está que suena Dame la mano Algo de allá Hija ha movido O sea No ha pasado Se ha desviado Un poquito Por eso que No hay tanto ¿Qué no pasa? Quiero chupar Ven Quiero chupar Mamá Ya mi amor Vámonos Que está haciendo frío La sella tiene frío Está como Está viniendo el aire Con frío Vamos Ven 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 Se siente el aire Sí que Por rato Está fuerte Pero supuestamente Dice que ya Ya pasó Ay 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 Hemos comprado Un montón De cosas Pensando que Iba a pasar Lo peor Chicos Ay 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 Bueno chicas Como el tifo Fe Pasó Pero se desvió Vamos A salir Un rato Voy a escapar Voy a escapar Con mi esposo Ven Ya ni nada Está como Si nada Vamos Chao Gracias. Gracias.